¿What? 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 ¡Gózalo con la original! ¡Sígalo! 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 Hace ocho días que no te veo, que no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más Porque en el tiempo no volverás Cuando te recuerdo lloro más Porque en el tiempo no volverás Para Ecuador Y un saludo para ella ¡Para ella! ¡Ja, ja, ja! Ni el trago ni nada podrá calmar mis sufrimientos Ni el trago ni nada podrá calmar mis sufrimientos Se muere mi alma y me ven contento Se muere mi alma y me ven contento Cuando te recuerdo lloro más Porque en el tiempo no volverás Cuando te recuerdo lloro más Porque en el tiempo no volverás Gozalos con la original Gozalos con la original To ti classroom Hunter To ti Bozalos con el tiempo no volverás